Oye, mi única intención es establecer en tu corazón el único y verdadero, el alfarero, el que moldea, restaura y edifica, el que liberta, transforma, el que le da forma a tu vida. Solo déjate guiar por sus manos y verás los resultados. Dice, hay circunstancias duras que llegan a nuestras vidas, estas son adversidades que enfrentamos día a día, pero existe una persona que rodea, que vaquea, que moldea y también te señorea, te restaura. Cuando tu corazón estalla lo hace de nuevo y tanto así que tú le dices vaya y no se vaya porque él no ha terminado, él tiene la costumbre de terminar lo que ha empezado. Yo te recomiendo que busques al Dios eterno, es el único que trabaja, que te saca del infierno, reconocido en el mundo entero como el verdadero, que dio su vida por amor en un madero y no es peluquero, pues no trabaja en tu cabeza, lo hace en tu corazón, yo te lo digo con certeza y no es valvero, su nombre es el alfarero y yo lo amo mi hermano porque él me amó primero. Pero tómame, mi Señor Jesús, transformame, tómame a él, mi Señor Jesús, hazme de nuevo, hazme de nuevo Padre, por favor yo te lo ruego, mi vasija está rota, necesita tu renuevo, ha llenado tantas veces pero tiene un agujero, necesito que me restaure, espero que me hagas de nuevo, para ser sincero, mi vasija yo he quebrado, está todo destruido, está todo destrozado y aunque he pensado que tú puedas rechazarme, aún tengo la esperanza de que puedas aceptarme, te doy gracias Padre, porque tú eres diferente, tú no miras el pasado, solo miras el presente, te gusta trabajar en lo imposible de la gente, por muy difícil que se encuentre, tú eres omnipotente y es evidente porque tú me has creado, con tus manos poderosas y hermosas me has moldeado, soy vasija nueva y estoy listo para ser usado, por ti mi Padre, y a tus pies caigo postrado, tómame, mi Señor, mi Señor, Jesús, Jesús, transfórmame, transfórmame, tómame, mi Señor, Jesús, hazme de nuevo, Jesucristo es el alfarero y nosotros sencillamente somos barro en sus manos, bendiciones, bless one.